La Universidad Pedagógica Nacional convoca a los interesados en cursar las licenciaturas en Pedagogía, Psicología Educativa e Intervención Educativa para la sede y subsede donde tiene presencia la institución formadora y actualizadora de docentes participen en el proceso de selección. El periodo de inscripción se cierra el 3 de junio de 2022. Los aspirantes deberán hacer un depósito cuya ficha les servirá para realizar su registro en la página www.cenebal.edu.mx en donde obtendrán su pase de ingreso al examen de selección. Los documentos que deberán entregar son certificado o constancia de estudios, acta de nacimiento, CUR, comprobante de aportación económica y pase de ingreso al examen de selección. En un lapso máximo de 48 horas recibirán en la dirección electrónica registrada por el aspirante una clave personal de acceso a la página de Cenebal para contestar el cuestionario de datos socioeconómicos y obtener el pase de ingreso al examen. El examen de selección será el 18 de junio de 2022 a las 8 horas en las instalaciones de la sede o subsede de la UPN. Los resultados se publicarán el 4 de junio de 2022 en el portal web de la SEP y de la Universidad Pedagógica Nacional.